Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos yo te siento aquí cerquita Te estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des besos y caricias El cariño que me dabas lo dejaste dentro de mi pecho Y hoy espero, hoy espero que regreses, para que me des, para que me des besos y caricias Esto es La Alternativa de Tierra Caliente Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos yo te siento aquí cerquita Te estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des besos y caricias El cariño, el cariño que me dabas lo dejaste dentro de mi pecho Y hoy espero, hoy espero que regreses, para que me des, para que me des besos y caricias El cariño, el cariño que me dabas lo dejaste dentro de mi pecho Y hoy espero, hoy espero que regreses, para que me des, para que me des besos y caricias Y hoy espero, hoy espero, hoy espero, hoy no te besos y caricias